Mi amor, aquí estoy pasándola bien. Y bueno, en lo bueno y lo malo, aquí tenemos un programa aparte, porque yo estoy aquí en terapia con Sheila Acevedo, que está aquí a mi lado. Hola, Sheila, mi amor. Hola, ¿cómo estás, Gaby? Estás como el sol. Wow, con el color de la temporada, brillando. Llena de... Para emularte un poco a ti. Que ya había un color que iba con ese, que estaba de moda, pero ya... No sé, me entiendo. No, ya no. Se estrella y se apagó. Ya no, ya no. Ya no, ya es otras cosas. Estamos solas ahora, ¿verdad? Sí, solo amarillo. Mira, querido, ¿cómo estás? Está muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Muy bien. Me alegro, me alegro. Te extrañé el sábado pasado. Ah, pero que fuiste tú la que no viniste. Sí, yo sé, pero te extrañé. Estaba en la playa, bañándome ahí, mi bikini, y decía, ay, hombre, yo quisiera estar aquí. Tú estás triste, pasándola tan mal. Yo decía, yo quisiera estar con el nagüero, Manolo. Te jondeaba de cabeza bañando. ¿Cómo estás nagüero? No, me estaba dando un masaje. Exacto. Tú sufriendo tanto y extrañando. Justo cuando me estaba dando el masaje, ahí, bebiéndome un coco de agua, decía, diantre, Manolo, diantre, nagüero. Tú estás mala vida, extrañándonos nosotros. O sea, eso es para darle envidia. Eso es para darle envidia. Sí, que estábamos trabajando aquí, no sé, ¿tú sabías? Sí, sí, pero, ah, sí. Sí, sí, estábamos trabajando aquí. No, yo lo vi el programa. Ah, ok, yo lo vi. Qué bueno, qué bueno. Tú siempre nos reportas tu sintonía. Claro. Señores, esto es lo bueno y lo malo. El querido nagüero está aquí conmigo. Ya ustedes hablaron con él. Ahí está Manolo Zuna, que se encarga de dar esos mensajes. Ya, ya, ya. Que también extrañé esa reflexión, ese rayito de luz. ¿Cómo? El cuello mío. Ahí va, que te arregle el cuello, papo. Es verdad, yo en tu taba. ¿Y qué fue? Porque tú sufres desaparecerte. No, eso es una excusa para que el Gabi le dé cariñito. Es lo que quiere que lo lleven un poquito. Gracias, gracias. Manolo, cuéntame, ¿qué tenemos para esta semana? Esta semana le pedimos, le rogamos a todos nuestros hermanos dominicanos, que así como el toque de queda ahora se dejó otra vez en el mismo horario, cooperemos todos. Mientras más cooperamos todos, más pronto salimos de esto. Más pronto estaremos de vuelta, abrazando a quien queremos abrazar, visitando a quien queremos visitar. Estaremos más saludables. Llegará la vacuna, Dios mediante, pronto nos la aplicarán a todos y todos podremos rehabilitar nuestras vidas. Por favor, cooperemos todos para que sigamos mejorando entre todos. ¿Te va a poner tu vacunita, Manolo? ¿Cómo debe ser? ¿Dónde? Ahí es donde va, en el brazo. En el brazo. En el brazo. Sí. Yo me la dejo poner en la pompi porque yo puedo. Sí, claro, yo no. No, no, tú también, también. Pero va en el brazo. Está bien. La que yo no me hago la prueba china. Sí, ahí la nueva que abre por la nariz. No, 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 la prueba china es. Sí, anal. La dañaron. O la puerta de emergencia, sí. Sí, sí. Yo siento que por ahí es que el virus a veces se esconde. Se esconde. Se esconde. Y dicen, mira a ti. Manolo, eso es como una maldad para los hombres, ¿verdad? Porque los hombres que. Claro. Y para las mujeres. Porque a mí tampoco es que me gusta, ¿eh? No, a mí tampoco, pero realmente los hombres le huyen a esos exámenes. Sí, porque ese cuaderno no resiste garabato. Sí. Eso se dice un paté en la mochila. Y depende del hisopo también. Sí. Y de las manos que actúen. Y de si te bebiste un traguito. No, no el hisopo porque la mano no baja. Es con el hisopo que te dicen mío. Pero, ¿quién manipula el hisopo? El doctor. Un médico. Ah, médico. Ah, las manos. Sí. Un médico que luego te pide matrimonio. Un bioanalista. Háganse su prueba, señores, de ser necesario. No importa por dónde les toque hacérsela. Pruébese, pruébese. Claro. Mira, Raulito, el tema del día de hoy, de lo bueno y lo malo, es perfecto para ti. ¿Por qué? Porque por ahí viene San Valentín. Y a mí me dijeron que tú, cuando venías a San Valentín, de una vez tú pedías tiempo en una relación. No. Si tú supías que no. La semana antes estaba Raulito pidiendo tiempo. No, 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 no. Eso era el 30 de enero. El 30 de enero se pedía así porque tú no podías entrar a febrero porque se lo olían. Ah, el 30. El 30 de enero tú terminabas. Pedías tiempo. Tiempo no, terminaba. Ok. ¿Qué es lo bueno y lo malo de pedir tiempo? Eso es absolutamente un disparate. ¿Por qué un disparate? Porque si usted pidió tiempo, usted sabe lo que te está pidiendo, ¿verdad? ¿Qué? Que le saquen los pies. ¿Cómo que que lo saquen? Es que después que tú terminas con una relación con quien sea, tu novia, tu pareja, tu amiguita, tú no, y tú le pides un tiempo, automáticamente ya no vuelve a hacer lo mismo. Ah, ese es cobarde para que lo vote. Eso no vuelve a hacer lo mismo. El que no puede decir, no quiero estar contigo, hace eso para que lo vote. El hombre inteligente no vota, lo votan. Oh. El hombre inteligente hace todo para que lo vote. ¿Sí o no, managüero? Sí. Ay, Dios. Ay, que hay un karma. Pero sean honestos. No, no, no. El hombre inteligente hace todo lo posible, claro, sin ofender, que debería de ser, para que lo vote. Para que lo vote. Siempre. Entonces no tiene nada bueno pedir tiempo. No, eso no tiene nada bueno pedir tiempo. Ay, pues yo, sí, a mí me gustaban los tiempos cuando yo era joven. Y volvía con él mismo, la misma novia. Sí, porque yo pedía, mira, una vez yo pedí un tiempo para irme de fin de semana en Semana Santa. Pero tú supiste. Y después volví, y ya, uuuh. Uuuh. Era para ver, era para ver. Ella se fue. Era para ver. Con otro amigo, tú te fuiste a hacer un coro sin tener problemas. Era para ver, para estar segura. Para estar segura. Sí. Bueno, tú me entiendes, ¿verdad? Yo te entiendo perfectamente. Claro. Pero tú tuviste suerte. Yo lo intenté dos veces, pedí dos tiempos, y las dos veces me fue mal. Oh, ok. ¿Qué pasó? Sí, yo tenía una novia, e hicimos un pacto de separación por 15 días. ¿Qué? ¿Un pacto de separación? Sí, pero normal, con formalidad y todo. Desde hoy nos damos 15 días. 15 días. Y a los 15 días retomamos. Pero, ¿cuál fue el cuento que tú le metiste para esos 15 días? No, no. Yo le dije que debía, los mismos disparates que uno dice. Lo que yo le dije, para respirar, encontrarme a mi misa. Encontrarme conmigo mismo. Y también le dije, darte tu espacio, cosa que ella no me estaba pidiendo. Ah, ok. Quedamos así pactados un domingo, que íbamos a dar dos semanas. En dos semanas volvíamos. Lo que pasa es que yo tenía una muchacha que venía de Canadá. Por 14 días. ¿Que tú la conociste por dónde? Por Facebook, como lo debe ser. Claro. Sí, con otra foto que no era la mía. Exacto. Pero ella estaba todo cuadrado. Sí. Ya hablaba por teléfono. Ella incluso me mandó el vuelo y todo. Y todo. Entonces yo pedí mis 15 días para coger esos 14. ¿Tú supiste? ¿Qué? La muchacha no pudo venir. ¿Y qué pasó entonces? En Limbolandia yo me quedé. 14 días jalando aire. 14 días jalando aire en mi casa. Te decían el compresor. Y yo le decía a ella, vamos a reducir, decía no. No. Palabra de hombre, te dijo 15 días. 15 días. Y me fue mal. Y la segunda, fue ella viviendo en Náhuatl, que una muchacha y yo ya peleábamos mucho, discutíamos mucho. Era tóxica, tóxica. Exacto. Pero yo también era inexperto y muy jovencito. Ahora eres un experto. No, ahora soy más maduro. Oh. Entonces lo sentamos, lo dimos tiempo. Yo también estoy llegando a ser más madura. Exacto. Ahora eres más tóxico. Lo tuyo a fuerza de vivencia. Lo mío por el pasar de los años, lo tuyo a fuerza de vivencia. Ok, ok. Entonces sí, nos pedimos un tiempo. Ella se fue para Sánchez, cerca de Samaná, y yo me quedé en Náhuatl. Ok. Tres meses. Y cuando volvió, no pudimos seguir. ¿Por qué? Me la embarazaron. ¿En el tiempo? Sí, en el interín. ¿Qué? ¿Embarazaron? Sí, sí. Wow. Ella me dijo, tengo una cosa que contarte. Yo dije, no me la cuentes que se ve. Ay. Sí, ya se veía. Recogen y venden. ¿Pero qué tiene que ver eso con el dinero, Sheila? Bueno, mira, lo de pedir tiempo es un tigeraje. Un tigeraje para aprovecharse de alguna situación. Yo admito que yo he pedido tiempo. ¿Pero con tigeraje o sin tigeraje? No, sin tigeraje, porque tenía una pareja tóxica. Ah, pues no es un tigeraje. No, en ese sentido yo estaba como muy inverbe. Pero la verdad es que mucha gente consciente lo hace para hacer una maniobra, ¿verdad? Mira, usted ausenta en San Valentín, no tiene que comprar regalitos. Si tú quieres, te vas con otra gente. Pero eso siempre sale mal. Yo no sé por qué, pero tú puedes pensarte que, ay, que me la estoy comiendo. Estoy pidiendo tiempo. Estoy con esta hora y después vuelvo otra vez para atrás. Y no, y sale mal. Sale mal. Sí, realmente. Fuerte cuando tú pides tiempo y después lo ves en las redes sociales. Manolo Zuna. ¿Qué? Ahora, en esta época. Pero no, ahí no. ¿En esta época? Manolo, cuéntame de él. No, hay que cuidarse porque si no no. ¿Tú pediste tiempo alguna vez? Yo hago el tiempo. Oh. Sí. Oh. ¿Tú eres el reloj? No. Creo cuentas falsas. Oh. ¿Y cómo tú? Adiós. ¿Cómo? Adiós. Ok. Vamos por partes. Ahí me han descubierto mensajes de Jennifer Lopez. ¿Es verdad? Sí, de Jennifer Lopez me han descubierto mensajes. Ajá. Jennifer y yo coqueteando. ¿Tú tienes el WhatsApp de Jennifer Lopez? No, cuenta falsa. No, cuenta falsa. Y una pregunta. Y yo le pongo Jennifer Lopez. Ahí me lo han creído. Con las fotos de Jennifer. Y me han celado y me han hecho mi show. Digo, bueno, pero es ella, no soy yo. Entonces, ¿quién está hecho el show? ¿La novia o la esposa? ¿Por qué? Oh. ¿Por qué? Oh. ¿Por qué? ¿Quién me lo va a hacer mamola? ¿El show me lo va a hacer mamola? ¿Y esa pregunta? No, él sabe, porque él sabe. Corríbelo, corríbelo. Entonces, me haces mi show y yo fallo. O en la intimidad, que ahí es que yo soy bueno fallando, fallo. Fallas. Ahí es que yo soy bueno en intimidad fallando. ¿Por qué? Fallo. Al hombre que comienza a fallar en la intimidad y encima de eso, no del diario completo, le piden tiempo. Tiempo. Porque esas son dos bases fundamentales de la comunión humana, lo económico y lo íntimo. Lo íntimo. Pero cuando te hablas de intimidad, hablas. Y tengo un amigo, que yo tengo un amigo que trabaja en una empresa de serografía. El tipo hace diseño gráfico. Qué lindo. Él me ha hecho unos montajes. Bellísimos. Sí. Manolo, pero una pregunta. Él me hizo un montaje con Caldiví. Es verdad. Caldiví yo, Fajado, besándose. Besándose. Besándonos, Caldiví. Y con eso tú perdiste tiempo. Y me lo han creído. Caldiví, digo, ¿eh? Oh, no. Yo no lo pido el tiempo, lo creo. Y una pregunta. El tiempo es un espacio lleno de aire que... Wow, se me olvidó lo que... Todo lo que yo te dije. El hombre hace todo para que le pidan el tiempo. Cogí aire. En el impulso se me fue el aire. Manolo, yo tengo una pequeña inquietud. Ajá. Cuando tú dices que tú fallas en la intimidad, ¿a qué tú te refieres? Fíjate, yo tiendo a cuando, después de tener intimidad, yo tiendo a llorar mucho. ¿Llorar? Ay, pero eso es normal, eso hay mucha gente que le pasa. Y a cambiarte que tiene que irte. Yo, después que tengo intimidad... Ella no se lo merece. Yo no... Porque hay un remolimiento de conciencia, aunque lo vuelva a hacer. Y dice, ay, hombre, yo soy malo. No quiero que me toquen. Digo, no me quiero un abrazo. Te da vergüenza. Tengo helado de pistacho y rompasas. Es verdad, es verdad. Y se lo lleva a ella. Sí, porque no puedo volver con la mano vacía para tu casa. Eso se entiende. No, no, no. Yo soy bueno fallando en la intimidad. Cuando te vengo con la carita hinchada, ¿qué te dicen? Bueno. Todo el mundo sabe que yo soy el triste. El triste. Me dicen el triste. Y no se asusta cuando te vayas llorando. No se asusta, no se asusta. ¿Cómo qué te pasa, papi? Sí, 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 sí. Y yo lo que hago es, por ejemplo, que me da con lavarle la ropa. Y después peinala. ¿También? Después de eso, lloro. Le lavo la ropa y la peina. Acuérdate que él aplica la ley del buen cazador. No, no. Por más ganso que el cazador, siempre le queda cartucho para volver a casa. Pero mira, entonces tú tienes tu clinecito ahí para cuando tú comienzas a llorar. Sí, sí, yo lloro. No, no, no. Lloro y entonces. Y moquea, moquea. Me arropo con la sábana hasta aquí, hasta el pechito. Ay, ay, ay. Y le hace una transferencia, eso ayuda. La transferencia ayuda. El nivel de moqueo. La transferencia. Pero Dios mío, pero él dio su opinión y yo lo intervino. Pero él dio su opinión y yo lo intervino. La transferencia te baja la culpabilidad. Ay, no. Sí, sí, sí. Pero a mi favor. Pero a mi. Lo económico. Tú sabes que yo no sé hacer transferencia, pero la sé recibir. ¿Cómo? Oye, oye, lo traigo mío. Tú eres como yo. Yo no la hice error y yo la sé recibir. A mí me dan error. Transfiereme. Yo intento, intento. Créemelo, ¿eh? Créemelo y me dan error. Mira. Ahora, ellos caen mi nítida, caen en la mía. Sí, yo lo verifico de una vez. Una pregunta. ¿Quién le pide más tiempo? Los hombres o las mujeres. ¿O los hombres? Los hombres, sí. Sí. Sí, los hombres, porque por lo regular el hombre no tiene suerte. Porque el hombre, aunque tenga a su pareja, nunca se consigue una novia que iba cerca. ¿Y dónde? ¿Lejos? Lejos. Entonces tú necesitas tiempo para ir y volver. Para ir y volver. Y volver, sí. Ok. Si tu pareja te pide un tiempo, ¿qué yo debo de hacer? Si Chávez me viene y me pide un tiempo. No, que se vaya. Yo lo que no dejo son los... Nunca déjelo, trate. No, se vaya. Queda tiempo que se vaya, quédate en la casa. Siempre en la casa. Y si tú pides el tiempo, llévatelo todo lo que pueda. Me lo llevo todo. Sí. Ok. Y antes de pedir un tiempo, más o menos, ¿cómo se comienza esa conversación? No, lo primero que tú tienes que causar es molestia. El hombre sabe con qué causa molestia. ¿Con qué le causa molestia, por ejemplo, a Chávez? Tú coges para el... El hombre lo que hace es para... Porque hay que provocar un quille en la casa. Ok. Tú haces ya que ella vaya a trapear y tú coges para el colmado. Ajá. Y cuando ella te seca, no te le metes con los pies sucios. Ok. Si ella no dice nada y tú la dejas tranquila, entonces tú coges para la nevera. Ajá. Te bebe el galón completo. Te pega, que el proceso le molesta. Que te vea... Que te vea pegándote. Igual lo pone vacío. Ok. Entonces tú coges para los postres de la cocina. Lo aprieta todo junto con la greca. Deja caer la sal. Exacto. Deja caer la bota. Ajá. Entonces tú tienes que ir provocando para cuando ella arma el pleito, dice, tú estás peleando mucho. Creo que necesitamos un tiempo. Un tiempo. No, pero ayuda también, ponete en modo chui. ¿Cómo es el modo chui? Por todo tú. Dios. El chui. Dios. Dios. Ya, hay que preguntarte. ¿Qué te pasa? No me encuentro. Ah. Cuando tú dices una palabra, una frase. Existencial. Existencial. Mira, eso rompe. Claro. ¿Qué pasa? No me encuentro. No me siento conmigo mismo. No me siento. Siento... La metáfora se rompió. Ya. Es diablo. Es una duda. Es una duda. Hay que averiguar. Y tú dices, la metáfora solamente la recupero, por ejemplo, yéndome de viaje. Claro. Escapado. Escapado. Meditando. Medito viajar para encontrarme. Tú sabes. Meditar en Punta Cana. Nadie quiere meditar. No, no. Hoy voy a pedir el vertelero de Duquesa para meditar. Ahí no se puede. Ahí no llegan las ideas. Los chacos de la bajagua. Nadie medita para allá. Mira, y la pandemia ayuda mucho a pedir tiempo. Mucha gente pidió tiempo cuando estábamos trancados. No, mucha gente se mandó en medio de la pandemia. Sí, no, pero yo vi muchas parejas que no vivían juntas que le pidieron tiempo a la pareja. Sí, como debe ser. Como para. Señora, lo que no le vamos a pedir tiempo a ustedes, seguimos con Valemort 3. Gracias por su tiempo. Por ahí viene la perreversa. Vale la perreversa. Vale la perreversa. Vale la perreversa. Vale la perreversa. .